El municipio ha aumentado este año los puntos de Moragas en sus playas pasando de los 12 embarcaciones de Forja del año pasado a los 20 con un total de 45 puestos repartidos por todo el término municipal. El concejal de sostenibilidad Miguel Día y el delegado de tenencia de Nueva Andalucía Manuel García han visitado la embarcación que se ha habilitado en la playa del Rodeíto con dos puntos de Moraga y han recordado que el año pasado había dos embarcaciones con 27 puestos. Por su parte el delegado de Nueva Andalucía ha valorado que este distrito cuenta este año con los dos primeros puntos de Moraga y ha anunciado que en función de la demanda se podrá ampliar. Con esta embarcación aumentamos la oferta a nuestros vecinos de Nueva Andalucía dirigiéndola hacia el mar y promocionando algo tan nuestro como las Moragas y los Espetos. Bueno, buenos días. Como siempre en primer lugar agradecer la presencia de los medios de comunicación en esta rueda de prensa que damos desde la delegación de sostenibilidad y para eso me acompaña su concejal Miguel Día, compañero del equipo de gobierno y desde la tenencia de alcaldía de Nueva Andalucía. Como podéis ver, pues el motivo de esta rueda de prensa es dar a conocer a todos los vecinos de Nueva Andalucía por la instalación de una nueva barca destinada a la realización de Moragas. Lo estábamos hablando antes, pues con ellos completamos todos los puntos del municipio, tienen lugares para realizar sus Moragas y pues como decimos comenzamos con esta primera barca que tendrá lugar para dos Moragas. Y pues a medida de cómo vaya funcionando y la demanda de esta moraga, pues estamos estudiando ya la posibilidad de ir ampliando a medida que vaya necesitando. Con esto completamos, aumentamos la oferta hacia los vecinos de Nueva Andalucía, dirigiendo pues esa oferta hacia la playa, hacia el mar. No podemos olvidarnos de que en Marbella pues tenemos que vivir mirando al mar y con algo y promocionando y dando a conocer algo tan nuestro, pues como son las Moragas, como son los Espetos. Y esas noches de convivencia entre amigos, compañeros que tanto pues se estila en nuestras costas, sobre todo en las costas de nuestra ciudad. Por mi parte, dejarle a Miguel Díaz, pues que explique cuál es el procedimiento, el sistema y todo lo demás relativo al funcionamiento de las barcas y agradecer, pues como siempre, la colaboración que existe entre las distintas delegaciones, la tenencia y la alcaldía, pues para crear nuevos servicios a los vecinos, en este caso de Nueva Andalucía, pero en general a todos los vecinos del municipio. Gracias, hoy presentamos todo el dispositivo de Moragas que vamos a tener en el municipio y lo hacemos especialmente en Nueva Andalucía porque por primera vez va a tener, como ya ha explicado el delegado de la tenencia y alcaldía, un punto para la realización de Moragas. Era el último núcleo del municipio, que bueno, históricamente pues no había tenido este dispositivo y ya lo cuenta con ello. Hay que recordar que en 2015, cuando accedimos al gobierno, pues existían solo dos puntos, uno en el cable y otro en la zona de Arroyo del Chopo en San Pedro, con unas cubas de obra antiguas que no daban desde luego la imagen ni el servicio, que requiere una tradición tan arraigada como son las Moragas. Ya el pasado año dimos un impulso retirando esas cubetas e instalando barcas, lo que son barcas hechas de forja de forma estética, de forma integrada dentro del paisaje, dentro de nuestras tradiciones, de una estampa marinera, se puedan hacer estas Moragas, ya en el cable, en San Pedro, en un nuevo espacio que es la playa de San Pedro, más céntrico, más accesible para los ciudadanos y también en la zona de la Chapa, donde lo incluimos en la zona de la víbora por primera vez. Ahora, como decimos, se completa con Nueva Andalucía, pero además se ha aumentado el número de puntos en todo el municipio. Ahora ya la red de puntos de Moragas llega a completarse con un total de 20 embarcaciones, tenemos 20 embarcaciones que permiten la realización simultánea de hasta 45 Moragas diarias. Por tanto, el salto, desde luego, en cuanto a la cantidad, en cuanto a la facilidad para los ciudadanos, que puedan hacerla en todos los espacios fundamentales de convivencia, es decir, en San Pedro, Nueva Andalucía, Marbella y la Chapa, y luego con una estética, evidentemente, acorde con nuestra imagen turística y nuestra tradición. Es muy sencillo poder hacer la reserva, que es completamente gratuita, hay que dirigirse o bien al Ayuntamiento de Marbella, a Plaza de los Naranjos, al registro de entrada, o a la tenencia de alcaldía de San Pedro, Nueva Andalucía y la Chapa, para solicitarla, y a partir de las 8 de la tarde, pues hasta entrada ya a la noche, pues se permite este tipo de celebraciones, con unas normas, evidentemente, que pasan por mantener en condiciones óptimas de limpieza y de conservación todo el mobiliario y el entorno de la playa en la que se realiza la Moraga, y queremos además, en este año, especialmente, de esta forma, pues hacer un hincapié y un sumarnos a la iniciativa de declarar el Espeto Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. De esta forma, fomentando las moragas, creemos que contribuimos también a esta causa, que sería tan interesante para la cultura y el turismo de nuestro municipio. Y es que el Espeto de Sardina, que es en sí, pues, cómo se cocina un magnífico y saludable plato, ¿no?, como es la Sardina, no tendría sentido sin la Moraga, que es la celebración ciudadana, vecinal, el encuentro, la fiesta, es la que se enmarca ese Espeto. Una fiesta muy nuestra, por lo tanto, estamos defendiendo de esta forma y promoviendo algo que tiene que ver con nuestra identidad, algo que tiene que ver con poder estrechar lazos cívicos, vecinales, de construir, pues, comunidad, construir ciudadanía, y por eso entendemos que es tan importante, además de exportar y dar a conocer nuestras tradiciones. De hecho, bueno, estos puntos de Moraga llevan con su panel en el que se explica, interpretativo, pues, de dónde es el origen de la Moraga, en qué consiste, etcétera, ¿no? Y queremos también con esto, pues, de alguna manera potenciar nuestras tradiciones, además de prestar un servicio público. Básicamente, esta es la información que teníamos que dar a conocer hoy y quedamos a disposición de cualquier duda, aclaración o ampliación. ¿Se ha pasado de dos, entonces, de dos puntos a 20 puntos de...? Bueno, de dos zonas, es decir, la del Cable y la de Arroyo del Chopo de San Pedro, a cuatro zonas, que serían la playa de San Pedro, la playa del Roteito, playa de Nueva Andalucía, la playa del Cable y la playa de la Víbora en la Chapa, y lo que sí hemos pasado, pues, a tener de los 14 puntos que existían, eso sí, en cubetas y tal, a 20 puntos, que permiten 45 Moragas, ya que hay cinco que permiten no solo simultanear dos Moragas en cada barca, sino hasta tres. Básicamente, ya hemos eliminado, además, con la adquisición, en este año, se han adquirido ocho barcas de Moragas más, que se sumaban a las 12 del año anterior. Con esta ya sustituimos en el Cable las últimas que quedaban de cubetas, y, por tanto, de las ocho que se han adquirido nuevas, en este caso, pues, hay una en la Chapa, otra en Nueva Andalucía, cuatro en el Cable y otras tres en San Pedro de Alcántara, serían las nuevas embarcaciones. ¿La tramitación, es decir, para solicitar a los ciudadanos, cómo lo tienen que hacer? Pues, dirigirse al registro de entrada, hacer la solicitud, dejar un documento identificativo de la persona responsable, y directamente, pues, en ese acto se le da la contestación con la reserva en el día y la hora requerida, siempre que, bueno, que haya disponibilidad, si no, pues, se le puede ofrecer las fechas que haya disponibles. En principio, entendemos que hay una demanda importante, pero también es cierto, bueno, que tenemos una oferta que se ha aumentado en este año, hasta llegar a esos 45 puestos de moraga al día. Entendemos que es durante todos los días, no solamente el fin de semana. Se puede desarrollar, pues, ya en cualquier día de la semana, y que con esto, pues, cubrimos la demanda, lo que no significa que, si es necesario, pues, en el futuro, buscar nuevos emplazamientos, reforzar los existentes, pues, sea una cuestión a la que, de luego, estamos abiertos. Pues, ahora mismo, los cuatro puntos de moraga, pues, se reparten, si vamos de oeste a este, hay cinco en San Pedro de Alcántara, que permiten hasta 15 moragas. Estos son los de San Pedro por tres moragas por cada embarcación. Uno en Nueva Andalucía, que es el que se estrena. Dos en el cable, lo que se permitiría 24 moragas simultáneas. Y dos en la víbora en la chapa, serían cuatro moragas simultáneas. Además, por peticiones de determinados colectivos, vecinos, hemos planteado como novedad también, a partir, eso sí, del verano, que estos puntos estén operativos en la temporada baja, en horario diurno, para que se pueda también hacer, pues, si no ya moragas de sardinas, porque la temporada no está en el mejor momento de la sardina, para saborearla en el expeto, que, bueno, que también se puede hacer, pues, otro tipo de pescado, carne, en definitiva, tener unos puntos para hacer allí esas moragas, esas barbacoas, esas paellas, lo que se quiera hacer, pero tener unos puntos también de elaboración de comida y de compartir un rato juntos durante unas playas que también están ahí, en el invierno, en el otoño, en la primavera, disponibles siempre, bueno, pues, con esa misma normativa de mantener el uso adecuado, el mantenimiento del mobiliario, la limpieza, etcétera.